Con el profesor José Banda, presidente del Consejo Regional del Deporte y PDC de Cajamarca, profesor saludándolo y siempre visitándolo. Agradecerles infinitamente este gesto que tiene usted, señor Incio, por visitarnos. A veces con el ajetreo de las actividades no estamos en la institución, pero tenemos que cumplir realmente con la labor. Parece que el problema de la cancha sintética del IR de San Ramón ya está solucionándose. ¿Podría ya empezar la empresa a trabajar? Gracias a Dios. Quiero expresarles que, si bien es cierto que este proceso ha tenido un retraso de más allá de un mes, eso fue que, lamentablemente, a veces cuando en estas normas peruanas que tenemos, que es bueno criticarlas porque tal vez algún día se puedan mejorar, se da mucha facilidad a veces a los empresarios. Y es donde empiezan también a veces las incomodidades o en todo caloso procesos, procesos que a veces duran años y que no se pueden intervenir como los que tenemos como ejemplo. Entonces, en el tema de grasa sintético, el día 8 de agosto se dio la buena prueba a la empresa. Sin embargo, la norma lo dice que tienen 10 días hábiles para que la empresa que no ganó o que está ocupando un segundo lugar tenga derecho a una impugnación. Lógicamente, con información fehaciente, dando algunos sustentos y otros requisitos que la norma los pide. Lo curioso es que en el décimo día, faltando 20 minutos, ingresa el documento a la empresa consorciada, ingresa al SEASE, impugnando realmente, digamos, a la empresa ganadora, Membel. Sin embargo, la norma, por eso yo decía al inicio, la norma es tan tolerante, creo yo, que todavía a partir de la presentación que ellos hicieron, no habían cumplido con tres requisitos. Pero la norma le extiende tres días más para poder, digamos, añadir lo faltante y darle viabilidad a ese pedido de impugnación. No, pero lo curioso es que no llegaron a concretizar. Una de las cosas que le faltaba es que no había una sustentación clara respecto al tema. Dos, no habían pagado una tasa. Se paga una tasa, en este caso al Estado, ¿no? Se paga una tasa, que es un cierto porcentaje de todo el monto establecido en la obra. Y lo tercero es que, quién sabe, con el apuro, en lugar de que el representante de la consorcio firma, no lo había hecho. La firma era de una de las dos empresas consorciadas. Entonces, esas tres cositas debían levantarlos en un lauso de tres días, lo cual no lograron cristalizarlo. Es por ello que inmediatamente el SEASE, a través de su página, informa al IPD que no se le da como consentida, como ni siquiera presentada ese expediente, y por lo tanto le informan que ellos ya procedan con lo que será el consentimiento de la Buena Pro de la empresa ganadora. Es así como a partir del lunes de esta semana, el IPD ya empezó todo el trámite para darle ese consentimiento de la Buena Pro y lógicamente también la firma, la firma de contrato con la empresa. Nosotros estamos viajando la otra semana, hemos hecho las primeras conexiones con la empresa para poder conversar con ellos y venir de Lima ya con cronogramas establecidos, con quienes son los directos involucrados en este tema que dice la empresa, para poder con claridad tener precisión en cuanto se refiere a lo que sería el cambio de gramado agrosintético. Eso queríamos también expresarles a la colectividad cajamarquina. Hemos recibido muchas críticas, sin embargo no nos sentimos mal por eso. Creemos que en algunos aspectos no estamos bien informados y de repente pues expresamos, curiosamente se expresan algunas cosas que no encajan dentro de lo que es realmente la administración pública es muy engorrosa, la burocracia es demasiado, demasiado engorrosa. Eso nos hace en algunos momentos trabas, pero bueno, lo importante es que esta obra está, digamos, en camino y pronto se va a cristalizar pues el cambio del grasintético madero en San Ramón. ¿Hay fecha para la firma ya con la empresa y un cronograma? Según la norma, las fechas máximas para la firma del contrato es ocho días, a partir del día en que ya empieza el trámite o se le dé el consentimiento de Buenapro. Entonces esperamos que en esta semana que viene ya prácticamente se cumplan, a media semana se cumplen los ocho días, entonces seguramente allí ya se hará la firma del contrato, que creo que son días muy cortos realmente para todos estos cinco y seis meses casi que hemos podido esperar, que ha sido una incertidumbre realmente para nosotros preocupados por ese tema, tú sabes, ya estamos al cierre de año y si hasta el cierre de año no se cumplía, quién sabe, con este objetivo claro, ese presupuesto podía de repente sufrir alguna variación o qué sé yo, entonces esa es nuestra preocupación, pero ya son muy cortitos los días, estamos a la espera nomás que se cristalice y como lo vuelvo a repetir nosotros vamos a ir a Lima para conversar directamente con la empresa, porque lo que queremos también es ofrecerle a la empresa todas las facilidades, todas las facilidades, con el único fin de que esta obra se cristalice y seremos muy juiciosos en el tema de la supervisión, conjuntamente lógicamente con quien gane la supervisión, para que la obra se haga al 100%, porque es lo que queremos que esta obra quede para muchos años porque lo necesite la Erosan. ¿Podríamos ser optimistas y decir que en diciembre, último mes del año, tendríamos ya la cancha sintética? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia la empresa tiene para poder realizar la obra en dos meses, siempre y cuando el GRAS lo tenga en esto, pero me imagino que sí, porque es una empresa grande, pero como te vuelvo a repetir, esperemos el 5 de la entrevista que tengamos para tener con más claridad las cosas, al menos aquí a nosotros lo que nos preocupes es saber, así es cierto, el cronograma que la empresa ya tiene. La otra obra también para este año que se anunció con bombos y platillos es la electrificación. Esta semana que viene, vamos a tener ya una reunión, los primeros días de esta semana que viene, para que ellos, la persona encargada y responsable en el gobierno regional, nos pueda alcanzar el cronograma ya de acciones que ellos van a realizar para que esta obra también se cristalice. ¿Y sea este año también? Sí, también, eso es bueno que hemos tenido una comunicación y nos refleja que ya la obra va a empezar, entonces eso creo yo que es una aliciente para nosotros también. El tema de los Juegos Binacionales que cada año se realiza con Ecuador, ¿ya hay fecha de inicio, lugar, sede? Sí, a nosotros ya nos ha llegado un documento del Ecuador donde nos indican exactamente ya las fechas establecidas, es a partir del 21 al 25 de noviembre de este año en Zamora, Chinchipe, lo que sí es bueno mencionarles que lamentablemente con el recorte presupuestal que ha hecho el Estado, pero bueno, a diferentes instituciones, al IPD también le ha afectado, y ese recorte hace que la delegación solamente conste de 100 personas, dentro de las 100 personas están 85 deportistas, están los 12 técnicos que irán, y lógicamente la disminuida delegación que es, en el caso mío, como representante de la delegación, mi persona y un médico que me va a acompañar, entonces es muy, muy recortado, lamentablemente en cada una de las disciplinas se van a participar con muy pocos deportistas, por ejemplo, para tener un ejemplo, en el boli viajarán 8 deportistas, en fútbol viajarán 13 deportistas, entonces había un recorte de presupuesto, y entonces ya hemos tratado de cuadrar lo que más se puede para que Lima lo pueda aprobar, porque tú sabes que todo este proceso pasa por Lima, igualmente el proceso de las bases y todo eso ya están establecidas, el día de mañana tenemos, el día de mañana feriado, tenemos la invitación a diferentes provincias para que puedan venir a participar en el tema mayormente de lo que será el deporte colectivo, porque a partir del 2 y el 8 se realizará ahí lo que serán las disciplinas individuales, entonces estamos en todo este proceso, en camino, lamentablemente el Ecuador, la información que nos da, nosotros firmamos un acta el año pasado en Tumbes, y se había establecido de la edad de 12 años, sin embargo ellos han hecho toda una consulta a las diferentes federaciones a nivel internacional, y nos están mandando las edades que están variando entre 14, 15, 13, para las diferentes disciplinas, y nosotros tenemos que ajustarnos a eso, porque ellos son los que ahora están anfitriones para este tema de los Juegos Binacionales, entonces luego de este proceso de selección, el día de mañana, empezar a trabajar con los equipos, porque todavía tenemos un tiempo, creo yo, hasta noviembre, y el objetivo grande es llevar a los mejores deportistas, tenemos muchos recortes, y en base a eso, los mejorcitos que puedan ir a participar de estos Juegos, y lógicamente hacer una buena representación allá, como región Cajamarca y como Perú. Para este selectivo van a venir las provincias, Sí, el día de mañana tenemos Chota, tenemos Cuterbo, tenemos el mismo Cajamarca también, tenemos Santa Cruz, tenemos Cajabamba, entonces son las provincias que mañana vendrán a participar de este pre-selectivo, en las disciplinas de fútbol, vole y básquetbol. ¿En las dos ramas, femeninas y masculinas? En el caso de básquet, varones y mujeres, en el caso de vole y mujercitas, y en el caso de fútbol, solamente varones. Finalmente, profesor, estamos ya próximos al día del árbitro, como se dice, un saludo de repente también a los, son agentes también del deporte. Sí, saludarlos, saludarlos. Yo sé que en cada institución siempre hay sus altos y bajos, que es natural, pero que sin embargo no se pierde ese espíritu que ellos tienen como jueces, porque la responsabilidad dentro de la cancha, no solamente del fútbol, sino también en las diferentes disciplinas, ser juez, ser imparcial, ser juez, ser una persona, la misma palabra lo dice, ser una persona, ser una persona muy neutral y felicitarlos, felicitarlos a quienes han tomado con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, ser jueces dentro de las diferentes disciplinas deportivas y que el día central de su fecha lo pasen bien, que también sea no solamente parte de divertirnos, que es natural, sino también parte de reflexión que el Perú necesita, necesita representación no solamente del tema deportivo, sino también representación de jueces, de jueces que por ese lado también nuestro país, nuestra región, Cajamarca, se identifiquen como que también hay buenos valores como árbitros. Felicidades por ese día. Gracias. Gracias.